La primera lectura ha sido tomada el día de hoy del capítulo número 20 del Libro del Éxodo. Contiene básicamente la promulgación de la ley. Estamos pues ante un texto absolutamente central dentro del Antiguo Testamento y aún de la Biblia completa. La ley, la que nosotros llamamos ley de Moisés, tiene su núcleo más importante en los diez mandamientos y es eso exactamente lo que encontramos hoy. Dios recuerda al pueblo que le ha dado libertad y después de recordarle la libertad, yo soy el liberador de ustedes, entonces les da la ley. Con la ayuda del Espíritu Santo, tratemos de comprender eso. Les recuerda que son libres y les da unos preceptos. Primera enseñanza. En la Biblia no hay contradicción entre libertad y ley, entre libertad y precepto. El escudo de la República de Colombia tiene dos palabras, libertad y orden. Podríamos decir que sirve para recordar el texto de hoy. La libertad no se opone a la ley. Esto hay que destacarlo porque en nuestra época, la idea más difundida de libertad que tenemos es que ser libre consiste en hacer lo que a mí me parezca, lo que a mí me guste. Cuando una persona dice, soy libre, lo que está diciendo es, no se metan conmigo, déjenme hacer como yo quiera. Ese es el sentido usual de libertad. Pero, ¿ese sentido es lógico? ¿Es humano? ¿Es humanizante? ¿Es viable socialmente? La respuesta a todas esas preguntas es que no. Por ejemplo, yo puedo tener muchas ganas de volar, pero agitando mis brazos parece que no logro mucho. Con lo cual estoy simplemente recordando que hay limitaciones que son propias de mi naturaleza. Tal vez yo quisiera tener mañana una estatura de 2 metros con 10 centímetros. Seguramente eso no lo voy a conseguir. Entonces hay limitaciones de naturaleza. Tal vez yo quisiera tener mañana un cociente intelectual de 315 y tal vez no lo voy a conseguir. Tal vez una persona está enferma de un cáncer terminal y no quiere morirse. Entonces, la medida de nuestro querer no es la medida de nuestro ser. Es verdad que hay cosas que podemos proponernos y podemos conseguir. Pero hay unas limitaciones que provienen de nuestra propia naturaleza. Entonces, una idea de libertad que se queda simplemente en el querer, constantemente nos está enfrentando con los límites de nuestra naturaleza y está siendo terriblemente desdichado nuestro propio querer. En un tono todavía más serio, nos damos cuenta que ese tipo de libertad en realidad es imposible socialmente. Porque, ¿qué significaría esa libertad? Si mi deseo, entre comillas, si mis ganas implican hacerme muy rico, probablemente la manera de hacerme muy rico muy rápidamente es a través del crimen. Entonces, ¿qué? Esa idea de libertad es una invitación a un obrar criminal. Porque eso es lo que yo quiero. Entonces, como lo que yo quiero es hacer mucho dinero y como produce mucho dinero, inducir a la adicción a la droga a los niños, entonces, pues empiezo a contratar a un ejército de jíbaros, personas que manejan microtráfico, para que estén cerca de las escuelas y empiecen a inducir a los niños a consumir droga y ahí tengo un mercado asegurado y hago mucho dinero. Es decir, ese tipo de libertad me lleva a ser completamente inescrupuloso. Si yo estoy pensando únicamente en lo que yo quiero, pues estoy aplastando a otras personas. Si entonces me dicen, no, es que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro, eso también es falso, porque resulta que hay muchísimas maneras de manipular a las personas. Hay toda una ciencia de la manipulación. A través de profundos conocimientos de psicología, publicidad, marketing, es posible manipular a las personas de modos a veces absurdos. De hecho, las grandes empresas multinacionales saben esto. Saben que no pueden arriesgar una gran producción que se quede en bodega. Entonces, tienen que asegurar desde el principio que esa gran producción va a tener una gran salida. Y para eso necesitan convencer a sectores muy amplios de la población de que van a comprar eso y no otra cosa. Estos son los zapatos que tienes que comprar, esta es la marca que tienes que usar, este es el tatuaje que te tienes que hacer, estos son los lugares donde tienes que ir a vacaciones, estos son los libros que tienes que leer. Entonces, pensar que la libertad es hacer lo que se me dé la gana, en el fondo, como lo hemos dicho en otros escenarios, te deja a ti esclavo de quien te maneje las ganas. Y hay muchas personas que saben manejar las ganas. Por eso la idea de libertad, como hacer lo que a mí me parezca, hacer lo que yo quiera, es una idea absurda, y es una idea criminal, y es una idea que lleva a la destrucción. Y según eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la libertad necesita encontrar sabiduría, encontrar luz, encontrar orden, y eso es lo que trae la ley. Para describirlo con una imagen muy sencilla, y creo que con esto podemos terminar, es exactamente lo que pasa con las leyes del tráfico o del tránsito. ¿Qué tal una persona que dijera, yo quiero ser libre, y para ser libre a mí no me vengan con historias de que hay que manejar por la derecha en este país? Pues yo manejaré por la izquierda, que es lo que yo quiero. Se mata o mata a otros. Las leyes de tráfico ponen limitaciones, pero esas limitaciones son las que de verdad nos permiten circular, y la verdad nos permiten llegar a nuestros verdaderos destinos. Así que, que nos quede esa enseñanza de Éxodo 20. Dios promulgó ley no como una limitación de la libertad, sino como una posibilidad, como un cauce de libertad.